Es un espíritu estrictamente preventivo. Por eso también le he pedido al secretario que haga un estudio de los tramos para ver exactamente cómo están las velocidades permitidas. Hay tramos en donde no me gustan las velocidades que le ponen o que se pongan en las curvitas. Entonces, que haya mucha claridad para todos. El tema es que sea estrictamente preventivo. Está comprobado la reducción de accidentes en ese tema. Pero lo más importante de todo este tema es que será contra el cobro o la retribución a la empresa será contra fotomulta pagada. Y eso es lo más importante para poderlo generar. Y eso es lo más importante para poderlo generar.